Saludos al compa Paco y al compa Edgar del audio a ver cómo sale Se llama 1HN90 con mi compa Junior H Dice A lo dijo el compa Canelo Una 6 en la 90 se ve por el boulevard Bajita se ve pasar Una 38 carga por si se quiere pasar Un San Judas en el pecho siempre me miran usar Es el que a mí me cuida Por donde quiera de andar Me protege de envidiar Un tequila de los finos de los que me ven tomar Me gusta muy bien casar Flujo ropa de marca Eso me miran usar Compa Canelo Se le compa Canelo Machín viejo Rock Invation 2019 viejo De Colorado Ahí le va mi compa Freddy Con Converto Recordos tengo grabados en Jalisco batallé De valor yo me agarré No había casi pa' comer Ahora ya me superé Soy Italia y muchos amigos ya me han de conocer Aventado a más poder No me gusta esconderme No soy de esos corrientes Chicagorradico muchas veces ya me he rifado En un camarón paseando A veces estoy apostando Me divierto por un rato Saludos para la familia Saben que cuentan conmigo Aquí estoy Nunca les fallo No olvido a mi primo Un tronco Hasta el cielo Un abrazo Hay que dorado Rock Invation viejo Compa Paco